Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar una demo de un juego que se llama Infernuts. Infernuts es un juego que Steam lo reseña de la siguiente forma, un juego maldito sobre una maldición. Y ya, no dice nada más. El juego es desarrollado por una empresa que se llama Berserk Studio. Y bueno, vamos a probar. Parece que no podemos jugarlo con control, aunque ahí dice que mejor con control, pero entonces a raíz de eso vamos a jugarlo con el teclado. Sí, no es apto para niños. Listo. Presiona una letra para continuar, para iniciar. El joven duque Alcedor, cansado de la violenta cruzada, finalmente vuelve a casa. Pero Alcedor fue, no sé qué es lo que dice ahí, algo fue, volvió a la santa tierra de, yo no sé qué, un libro misterioso encontrado por un alquimista malo, o bueno, sí, un alquimista malvado, con unas escrituras que han sido increíbles. Este, este, ay no. Este es donde la aventura de Alcedor inicia. Y ahí está. Primero comencemos por esto, es un juego que evoca esos clásicos de los Nintendo, de los Super Nintendo, de los Game Boy, así, de las maquinitas. Es un juego que evoca eso, y eso es lo que me parece atractivo desde que vi el tráiler. Y aunque uno dice, no, pero pues estos grafiquitos, eso que tiene, el juego tiene cositas que vi que me parecieron llamativas, vamos a ver si efectivamente lo son. Ok, bueno, primero comencemos con este tipo crucificado, que al parecer volvió a la vida, es un fucking zombie, así que ten un masazo en esa cabeza, fucking zombie. Trágate eso. Ah, fácil. Hay como un mapa arriba, pero no entiendo el mapa que indica. Ok, con Z saltamos. Ten, maldita oruga. ¿Y estos qué son extraterrestres? Ok, ok, malditos extraterrestres, los extraterrestres, los extraterrestres, ¡ay! Mira cómo bailan los extraterrestres. Me dieron pociones, eso son pociones, ¿no? Es como, ¿cómo se van? Me gustan los efectos de sangre de los personajes y como a mí incluso me salpican. A ver, ¿esto se puede hacer algo con esto? Cerrada, ok, es una puerta y está cerrada, parece que de pronto, de pronto consigamos una llave por ahí o algo así. Uy, moneditas. ¿Y eso para qué? A ver, veamos. Presiona X. Curar y guardar. Ok, sí. Curemos y guardemos. Me hace pensar un poco en los juegos estos de... Ok, pero salió otra opción, upgrade, ¿eso para qué es? Ah, mejorar cosas del personaje, como la fuerza sumo, la vida y la magia, pero magia todavía no nos han dado nada de magia a nosotros, que yo sepa. Este extraterrestre, ¿cómo le casco? Vaya. Me gusta, me gusta esos sonidos, me gusta ese sonido tan clásico. Ok, vamos, vamos. Ojalá este tipo sea bueno. Uy, este tipo, ¿qué? Mátame. Y me da dos opciones, spray. ¿Pray qué sería? ¿Cómo perdonar? ¿O slay? Miércoles, no sé. Démosle a esta a ver qué pasa. ¡Uh! ¡Qué masazo! ¡Oh! Miren cómo me... ¡Oh, se le salió el cerebro! ¡Qué efectos tan buenos! Pues para hacer un juego 2D con efecto de pixelar, ¿no? Con pixelar. Con gráficos pixelar, más bien. Lo que diríamos. ¡Oh! Todas estas bichitas me dan monedas. ¡Oh, esta maldita! A ver. Ok, me gusta la música. Es que es muy retro. ¡Oh! ¡No! ¿Y aquí qué? ¿Caigo? También la forma en que se desplaza el personaje, si se dan cuenta, cómo carga la pantalla y cómo ellos se mueven a través de... de los escenarios. Es similar a muchos juegos así. Que uno llegaba a un extremo del escenario y se tenía que mover al otro extremo. Tenía que esperar a que cargara la pantalla. Bien, excelente. Bueno, hasta el momento me está yendo bien. Por lo general, estos juegos que hacen así con estilo retro, pues lo suelen hacer muy difícil, como lo solían ser estos juegos en el pasado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con contra, nunca llegué a pasármelo como por lo menos como se suponía que debía ser. ¿Y aquí cómo paso al otro lado? ¿Será que pegándole a este maldito? ¡Ay, no, moneditas! No, no puedo ir hacia allá. Ok, parece que tengo que devolverme. Porque no hay otra forma. ¡Guas! En el aire. Ok, vamos a calmar un poco este celular para que nos deje jugar en paz. ¡Caray! ¡Listo! ¡Sigamos! Necesitamos dar otros cuantos masazos a las brujas estas. ¡Mueren! Estos ojos pichos son los que más me joden porque es que como vuelan hay que saber apuntarles o si no, también no resulta muriéndose. Ok, me gusta mandar masazos a los que controles muy básicos, muy sencillos, pero asumo que más adelante se podrán poner más pesados. A ver... ¡Brujas, brujas, brujas de Blair! ¡Mueren, malditas! ¡Excelente! Y ahí me dieron una poción. ¡Excelente! ¡Uy! Este bicho así es nuevo. Es como un perro. ¡Uy! Hay que tener mucho... Ese bicho así como que se mueve bastante y eso sí representa un problema. Además, no sé si mi personaje puede correr, ¿no? Eso sí no lo sé. No, parece que no, no conozco ningún botón para correr. Asumo que eso es el tipo de habilidad de las adquirirá después. Bien, 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 bien. Muere, brujil da. Este sí. No sé cómo matarlo. Porque hacia allá no puedo saltar así. No, no puedo llegar allá. Pero hay algo arriba. Eso sí les aseguro. Guardia. Bien, Dios, Duque. Duque, el Duque Alcedor. Nosotros estamos salvados. Miren. Sí. ¡Ay! ¡Qué chévere! Si me quedo quieta, no me hace nada. Porque tengo un escudito. Oye, qué chévere. Y el escudo se activa solo. No me... No tengo que activar nada. ¡Ah! Este me... Ah, ¿con qué? ¡Me! ¡No, no! ¡Uy! Pero cuánto día me... Me gusta la animación de fondo. Está súper casual restart. Sí, claro. O sea, hay dos tipos de restauración. Casual. Dice que puede mantener mi progreso, pero no puedes después seleccionar el tipo Hardcore. Y Hardcore es... Como en los buenos tiempos, tú vuelves a tu último punto. O sea, al checkpoint. Y pierde todo el progreso. No, no, no. Lo siento, no me voy a ir hasta allá porque esto es una demo. Eso, eso. Déjenme ahí. Pero sí, en los viejos tiempos era así. Recordemos cómo era la cosa. Ten. Eso, mándame más. Mándame más y verás que te vas a morir. Ahí te moriste. Y ustedes también se van a morir. Ustedes sí, como tienen solo espada, más fácil es de matar. Mire, todas esas moneditas son para mí. Bienvenido, señor. Abremos... Abre la puerta para el duque. Por favor, déjenme pasar. Soy un personaje importante acá en esta tierra. Ok, presiona X. Guardemos. Y podemos... Parece que ya podemos... Actualizar. Vamos a actualizar la fuerza. Ahora tenemos dos de fuerza, ya más fuerza. Y la vida, obviamente. La magia... No la veo necesaria de todas maneras. No tengo magia actualmente. De lo que yo sé, ¿no? A ver. La puerta cerrada. La otra puerta también cerrada. ¿Este tipo qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Esto está viviendo? ¿Esto estoy viviendo? ¿Algo así? ¿Todo está cerrado? ¿Cómo puedo abrir? Creo que este va a ser el primer jefe. La puerta. Mantengan la puerta. Es que evoca muchos elementos clásicos de los juegos de Super Nintendo. Sostengan la maldita puerta. Sostengan la maldita puerta. ¡Vamos! ¿Es un jefe? ¿Es un jefe, sí? Sí es un jefe. ¡Ay, qué maldito! Me quito de acá. Espera, espera, espera. Que el maldito pega. Uy, como los... Como los... Jode. Pero, 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 pero. Quítense de ahí. Ah, no, ¿se está retrocediendo? Ahí es, ahí es, ahí es. ¡Síganle pegando, síganle pegando! ¡Quítase de ahí! ¿Por qué no se mueve? Ah, no, el maldito me vomitó. Uy, qué asco. Ah, no, solo lo herí, pero parece que no lo alcancé a matar. Ahí le quedaron cuatro de vida. Padre Henry, Darsop está segura por ahora. Por favor, quédese esta noche y descanse, ¿sí? Ok, pues vamos a descansar. Alcedor, ¿tú estás despierto? Nosotros vamos a cazarlo en monstruo. Encuéntranos cuando esté listo. Ah, ok, listo. Vamos a entrar aquí. ¿Quién es esta muchacha? Sara, tú te ves cansado. ¿Te gustaría descansar aquí por un rato? No, no, en verdad no. No tengo toda la vida recuperada. Vamos a este lugar entonces. Es como un herrero. Asumo que me dará mejores armas. ¿Puedo comprarle armas? Ah, sí, mire. O sea, puedo también llevar un equipo. Una vida extra. Revive cuando caigas en batalla. Ah, qué chévere. O sea, no muero totalmente, sino que si caigo en batalla, vuelvo a revivir en el mismo momento ahí. Reduce el daño en un 20%. Me parece mejor esta. La voy a comprar. Sí, claro, sí, señor. Pues. A ver, mejorame esa armadura. ¡Uh, qué súper! Ah, es que puedo equipar. Equipar armaduras de todo tipo. Qué increíble. ¿Qué más puedo pedirle a este señor? ¿Será que compro esto? ¿La extra vida? Me gustaría. De pronto, si me llegara a morir, sería bueno tener algo que me reviviera en el momento. Ah, ya. ¿Y una poción? No. ¿Para qué si tengo la extra vida? Bueno. ¿Este viejito qué dice? Rauru, ¿por qué llegó esta maldición? Algo así. Está preguntando. Este es un bardo. ¿Tiene alguna petición? Algo así. Un esqueleto está cazando. Está. Está cazando el yo no sé qué, mi padre. Estoy dando una recompensa por el que ayude. Pues claro. O sea, ¿qué? Hay misiones secundarias en el juego. Y esto me parece chévere. En la noche, estos cazan en el cementerio, creo, de mi padre. Vuelve cuando la torre... Ay, no. No entendí ahí. Ok, tengo una misión. ¿Cómo puedo ver dónde tengo todas las misiones y todo? Esto es otra... ¿Una venta de qué? ¿De magia? ¿Magia? ¿Puedo tener magia? Oh my god. Gasté el dinero. Voy a aprender rayo. Pero tengo nomás 54. ¿Qué hago? ¿Será que sí voy atrás? Voy a ir atrás a ganar dinerillo a ver si con eso puedo comprar la habilidad. Bueno, les comento que ya fui y recogí algunas moneditas y ahora sí me destino a comprar la magia Thunder. Y ahora sí me voy a acompañar a mis amigos. Ok, listo. Ya tenemos magia. Y se supone que la lanzamos con dos. Me queda un poquito lejos ese botón, pero bueno. Es lo único que se puede hacer. Ahora sí vamos por el monstruo ese. Gordinflón que no pudimos matar. Ah, mire. Ahí dejo las huellas de por donde pasó. Quiero probar las habilidades. Quiero probar el poder. Ah, no. Aquí dice que se usa es con C. Ah, entiendo. Ok, uno aquí va una habilidad y esa habilidad la usa con C, pero las habilidades se cambian y es con los números. Ok, vamos a usarla con ese ojo. Ah, qué súper. Pero gasta tres puntos de maná. Si se dan cuenta en la barrita ahí, se gasta tres puntos de maná. Uy, no me digan que aquí tengo que saltar allá. No, no, no. Parece que tengo que bajar. Ah, sí tengo que bajar. Sí, 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 aquí están las huellas del bicho ese. What? Sí, aquí están las asquerosidades que dejó. Ah, pero por acá abajo también hay camino. Así que por dónde será. Ah, bueno. Pues ya vemos que es hacia allá. Hacia mi lado derecho. Pero aquí hay bichos que se pueden matar. A ver qué tienen para ofrecerme. Este saltarín me fastidia mucho. Estos saltarines son un fastidio. Ay, hay una casa. ¿Puedo destruir esto? Parece que no puedo destruir esto. Parece que necesito otro tipo de arma, pero... No, ni con rayos. Ok. Pues, no sé. Sigamos. Muere, maldito esqueleto. Estos son los más fastidiosos. Oye, pero esos no eran los tipos que iban a matar al monstruo. Los mató el monstruo. Listo, vamos a seguir. A ver, a ver. Aquí qué. Ya estamos cerca. Algo me dice que estamos cerca del monstruo ese. Aquí toda la sangre que dejó regada. Bueno, sangre no. Las tripas que le saqué. Vamos a entrar primero a esa casita, ¿no? Ah, y es que acá hay un lugar para... No, no, no. Espera, 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 espera. A ver. Vamos primero a curarnos. Listo. Estamos bien de todo, de magia y todo. Pero, ¿podemos actualizar uno de estos? Ay, no. Qué mal. Me pregunta si entramos a este lugar hacia dónde salimos. Porque es que hacia dónde está el bicho. Es hacia allá. A ver, veamos. Voy a ir hacia allá a ver qué pasa. Pero hacia allá fue donde se fue el bicho, ¿no? Aunque ya no veo restos de sangre del bicho ese. Ah, no, sí, ya la veo. What? Me voy a volver. Voy a intentar ir a ese castillo que había. A ver qué es lo que había allá acaso. Está muy chévere, la verdad, el jueguito. Esos son controles muy básicos. Pero es que así igualmente eran los de los juegos clásicos que uno encontraba en el Nintendo y eso. Vamos a entrar a ese lugar a ver qué es lo que tiene para nosotros. Uy, no. Es que es como... Ah, al igual no se puede entrar. Qué idiota soy. La que no me había fijado que había una puerta ahí toda rara. Es que hasta la pantalla donde sale lo de vida y mana, carga como solían cargar en esos juegos. O sea, como que primero aparecía la pantalla del personaje y después ahí sí cargaba la pantallita donde aparecía el... Está muy bueno. Ok, muere, muere, muere. Listo, vamos. Listo, vamos, vamos, vamos. Vamos por ese bicho que... Es que lo dejamos a tres de vida, el... Uy, acá tiene un poco de gente empalada. Ojalá no sean zombies. Ay, por fin llegaron los soldados estos. Hemos rastreado a la criatura hasta este castillo. Atrás, hombres. Por su... Por nuestra... No, eso sí, no lo sé. Aquí está. Ahí, ten tu rayo. Ay, no, no lo mato el rayo. El rayo que parece que solo afecta a criaturas voladoras. Ojo, ojo, ojo. ¡Que lo van a matar! Lo mataron, por favor. Ahí está, muere, maldito. Corrinflón. Pero aún así mató a tres soldados. Uy, le salieron todas las tripas. ¿Qué ocurrió a la citadel? ¿Qué es esto? La citadel es como una iglesia, ¿sí? O algo así. Nosotros lo hicimos, pero... Yo dudo que esta sea el último de nuestros problemas. ¿Qué pasó acá? Ahora hay que entrar a ese lugar y ¿qué? ¿Meter unas llaves ahí o qué? Yo he visto este símbolo antes. En la guardia, en la fortaleza de Valeshire, antes de que nosotros fuéramos condenados. Tenemos que... Toma esta llave para entrar. Tal vez tú puedas... No, no entiendo. Ok, me dio la llave, pero no puedo entrar. ¿Cómo las uso? Déjeme entrar. Hay que meter como cinco símbolos ahí. Ah, la fortaleza Valeshire. La que ahorita yo intenté entrar y no pude. Entonces vámonos para atrás. ¿Qué dijo, amigo? Ese esqueleto ya quería matarme ahí. ¡No, maldito cucarachón! Uy, ya tengo harta fuerza. Mi este hace bastante daño. O sea... A esos cucarachones los maté ya de una. Antes tenía que darle como dos golpes. Listo. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Excelente. Este duque es un poderoso. Listo. Vamos. Vamos a ver qué podemos actualizar de nuestras habilidades. ¿Podero vida? Pues poder. Creo que sería lo más adecuado. Y vamos a... Curarlo y guardar. Listo. Pensé que la demo iba hasta el momento en que había que rotar al jefe ese, al boss. Pero veo que no es así. Ah, sí, mire. Ahora sí se puede abrir la puerta. Ven aquí, ojito. Ah, ten. Listo. Es que, mire, es como los... Como los juegos clásicos. Ah, si toco eso me hace daño. Bueno, yo pensé que sí. Que solo con saltar y ya. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Y es que aparte ponen esos ojos ahí atravesados exactamente donde esta vaina cae. Ah, mató a otro. No, déjelo quieto. Esperen, algo está disparando cosas. Uy, sí, eso lanza... Lanza, lanza literal lanzas. Y arriba hay gente también. No me ha fijado. ¿Cómo puedo evitar que esa lanza me haga daño? Uy, este bicho parece el de Mario, el que lanza... No, me va... ¿Será que con rayos lo mato? ¿No puedo lanzar rayos acá adentro? Ah, sí, mira, mata a todos los que estaban ahí. Pero estas lanzas sí me dan un poco de miedo. Tengo que evitar... ¡Oh! Y aparte hay unas que salen de acá. ¡Qué cosa! Ahora sí literal se convirtió en un... No, 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 no. No, y este bicho aquí atravesado sí me ha... No, está muy difícil aquí. ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué bien! Recuperé mana y todo. Y ahora aquí. Esperemos a que lancen las flechas. ¡No! ¡Ah, joder, pucha! Ahí es, ahí es. Rápido. Y aquí, ¿cómo salto? Sin estrellarme. ¡Oh! ¡No, no, no! Espere, 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 espere. ¡No! ¡Ah! ¡Madre, qué tramposa! Le dispara una arriba y una abajo. No, no, no. Aquí me tocó destruirlos. Pero el problema... ...radica en esta cosa. ¡Ish! Esto está difícil acá. Ahora sí lo pusieron difícil. ¡Ah! Vamos a para allá a ver qué encontramos allá. Acá era donde estábamos originalmente, ¿no? Sí. Y aquí veníamos. O sea que este lugar es... Esto es una... Está para escapar. ¡No! ¡Ah, pero espere! Recuerden que te compré una vida. Así que puedo revivir ahí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Por una. Muestra el muñequito como si fuera Mario. Me preocupa un poco. Me preocupa un poco gastar de esta manera la habilidad de vida, pero es que no sé cómo más. A ver, ¿hacia dónde lanza esa flecha? Ese... Ah, ya no. Ya no cae. No, amigo. No. No, no, no. No me dispare. Bien. Vamos. ¡Uy! Güey, pucha. Lázemelo. Eso. Venga. No, 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 no. Tampoco se pasen. Uy, por fin. Frasco de vida. Creo que debí haber comprado más vida. Hay que tener muy en cuenta aspectos que solíamos tener en cuenta en los juegos clásicos y eran los patrones de ataque de los personajes, de los enemigos. Los enemigos tenían patrones de ataque y eso era lo que también teníamos que ver en estos juegos. Por ejemplo, es de la lanza, 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 pero hay que esperar un poco a que lance y ahí sí. Por ejemplo, este lanza es hacia... lanza un poco más lejos las hachas y entonces lo ideal es moverse antes de que la hacha caiga, pues para ir a atacarlo. No. Esperen, ¿necesitaba yo recolectar otra llave? ¿Y de dónde? No. ¿De dónde yo tenía que recolectar otra llave? No. Pero así tampoco paga porque... Si veo otra llave debieron haberme dicho. Qué idiotes. Ahora me toca volverme. No. ¿Y yo cómo voy a encontrar una forma? No. No. Y aquí ahora sí me van a matar. Ahorita tengo que pasar esos... Todos esos... Empujémoslo hacia allá. ¿Qué pasa si lo empujamos allá? ¿Será que esas cosas le hacen daño? No. No. Me voy a morir. Me salvó. Fue la... La vida que encontré ahí. No. No. Me mataron. No. No, 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 no. ¿Qué tal devolverme? ¿O será que es que por ser la demo no me dan la llave de eso? Que si no encuentro nada yendo hacia atrás, pues graves. A ver, vámonos por acá. A ver. Por acá se supone que era como una salida. No, mentiras. Esto no es una salida. Esto era otro camino. Yo pensé que sí era una salida. O sea que aquí debe estar la llave que yo busco. Oh, pero qué complicado porque ahora... Uy, me había fijado que había, había otra. No, 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 no. ¡Ah! ¿Este es un jefe? ¿No le hace daño? No, no, no. Cuidado. ¡Ah! No le hago daño. Ahora sí. Parece que cuando retrocee con la espada, es cuando le puedo pegar. Si, ahí es. ¡Ah! No me tocó. ¡Maldito! Yo no quería eso. Ok. Pues creo que obviamente el juego sigue avanzando, pero creo que ya nos hemos alargado bastante en la demo. Pero los invito, verdad, a jugarla. Es como revivir muchos clásicos. La música, el pixelar, la forma en que se juega, todo. Pero obviamente con todas las ventajas que tiene la tecnología hoy en día para... Para no ser un juego de estos en una visualización en HD. Entonces, pues muchas gracias por haberme acompañado. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado. Y nos vemos. Bye, bye. ¡Maldito! 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 ¡Maldito!